Bueno, haciendo uso de los tiempos, los espacios que tiene un parlamentario en su semana distrital, hemos venido a visitar, por supuesto, a una importante autoridad que tenemos en un importante rincón de lo que es la región de Los Ríos, que es la vecina comuna de Lago Ranco. Hemos sostenido una importante reunión con su autoridad principal, su alcalde, don Miguel Mesa, con quien hemos compartido una serie de iniciativas, proyectos y programas que está liderando el municipio para mejorar las condiciones y calidad de vida, por supuesto, de todos los habitantes de este hermoso territorio. Nos pusimos, por supuesto, que a disposición, el alcalde nos ha compartido estas iniciativas, estos proyectos, de los cuales, obviamente, se necesita también apoyarlos en todo lo que es la gestión y para ello nos hemos colocado a su disposición para poder hacer algunas acciones, algunos contactos para agilizar algunos procesos justamente de estos proyectos, de estas iniciativas o estos programas que ellos, como municipalidad, actualmente están postulando, están fortaleciendo con el único afán y objetivo, como explicaba el alcalde, por supuesto, de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Así que esperamos que estas iniciativas que ellos tienen en carpeta, que son bastante numerosas, ojalá que durante el ejercicio, ¿no es cierto?, de este ejercicio, de este año y también los años futuros puedan seguir haciéndose, dándole esta continuidad y, por supuesto, que estas iniciativas también se transformen en realidad porque se denota que él tiene bastante interés y también, por supuesto, sus consejos, su equipo, ¿no es cierto?, que de alguna forma colaboran también con la primera autoridad, con su alcalde, están bastante comprometidos con que estos proyectos puedan, de alguna forma, salir adelante para poder mejorar todo lo que dice relación con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Diputado, usted hablaba de proyectos que mencionaba el alcalde de la comuna. Él mencionó un proyecto importante que tiene el sector Rindado, donde está Ferrocarriles. Exactamente, ahí me estuvo comentando que ellos están haciendo gestiones con la empresa EFE, empresa de Ferrocarriles del Estado, y con quien también, por supuesto, vamos a tomar contacto para que le entreguen en un sufructo un terreno para poder realizar allí, en ese terreno, adelantos y avances justamente para la localidad de Ignao. Esperamos que estas gestiones, de alguna forma, puedan prosperar para el buen propósito y buen fin también, por supuesto, de la idea, del perfil y del proyecto que en este momento está liderando justamente la municipalidad de Lago Ranco. Sí, bueno, fue una reunión bastante provechosa porque, bueno, de hecho yo conozco hace bastante rato al diputado Berger. Hemos tenido la oportunidad de poder enfrentar algunas situaciones en conjunto y su visita que él hace a Lago Ranco obedece un poco a reforzar quizá lo que nosotros estamos haciendo, a ofrecernos colaboración en algunos proyectos estratégicos que nosotros tenemos como parte de nuestra cartera. Y dentro de eso yo le mencionaba al diputado que nos interesa mucho poder reforzar la inversión que tenemos en cuanto a proyectos subdere. Entendemos que desde Lago Ranco a Santiago la distancia es mayor, los contactos también son menores y obviamente para el diputado se le hace mucho más fácil poder tomar contacto con el subsecretario para que nos pueda agilizar también la cartera. Tenemos proyectos de agua, sondaje, tenemos pozos profundos y en ese sentido también queremos poder obtener algunos recursos adicionales para poder mejorar nuestra cortanera también que es parte de lo que nosotros necesitamos. Así que contento porque ahora vamos a trasladarnos en un ratito más a la entrega de 170 y tantos títulos que corresponden a un subsidio de vivienda y también creo que es muy importante que el diputado pueda conocer esa otra realidad.